Te desperté Pienso en mí Mientras siento el agua mundial Que te levanta los pies Pienso en mí Mientras se reconoce a mí Me parece Que hoy el mundo se me ha vuelto al revés Si supiera por qué Hoy te vas Y no sé si no te Respirar el cual sin ti Se me acaba el aire Hoy te vas Y aunque sé que no estás Nada más de vida Que en el instante de tu amor La verdad Se me entregan las ideas Tampoco me derrame Mírame Aunque sea con la mirada Te van a sentir Me parece Que hoy el mundo se me ha vuelto al revés Dime qué puedo hacer Hoy te vas Y no sé si no te Respirar el cual sin ti Se me acaba el aire Hoy te vas Hoy te vas Y aunque sé que no estás Nada más de vida Que en el instante de tu amor 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 Hoy te vas Y no sé si no te Respirar el cual sin ti Se me acaba el aire Hoy te vas, yo que sé que no estás Nada más de mi tal Véngase al sol, hoy te demas Y no sé si morré Respira, pues sin ti Señor, lloraré Hoy te vas, yo que sé que no estás Nada más de mi tal Véngase al sol Véngase al sol